Un programa innovador de estímulo a la compra, a la marca. Una plataforma para ustedes agricultores, el cual les da unos beneficios en cada compra que hagan en sus productos de Bayer. Nuestros clientes están muy contentos y conformes con recibir un beneficio extra. Hemos podido adquirir regalos para los sobrinos, ahijados, de ahí hemos sacado varios regalos. Es un regalo que le hicimos al niño y él pues anda feliz en su motito, es una cuatrimoto. Van a poder adquirir productos sin ningún costo porque ustedes van a estar precisamente acumulando esos puntos. Uno de nuestros clientes pudo canjear televisiones, rasuradoras, teléfonos y creo que también por ahí canjeó algunos iPhones. Y ahora nos dan ganas más de comprar ahí todo lo que tenga la plataforma para acumular más productos. Yo quisiera canjear la camioneta que viene en el catálogo. Y me preguntan, ¿y dónde la compraste? No, pues la compré con Impulso Bayer. Este proyecto genera lealtad a nuestros agricultores, que vivan esta experiencia cada uno de ellos con sus clientes. Busquen precisamente el estar en este tipo de sistemas, nos dan beneficio y nos dan rendimientos en nuestras cosechas. Para mis compañeros que no sean inscritos, les recomiendo que se inscriban porque hay muchos beneficios. Yo le diría a la gente que se ponga las pilas y busque como asesoría y cómo hacer para empezar a cambiar puntos, porque se va a beneficiar mucho.